Cómo amanece el día Cómo amanece el sol Cómo amanece mi patria En mi corazón Corazón peruano Y bien ustedes con su aplauso han solicitado El tema inédito de esta noche El tema inédito ganador se titula Heredero por tradición, Vales Y esta canción va dedicada a todos los soldados Que se encuentren en el vientre de nuestro país En especial a mi señor padre Mi gran soldado A ver las palmas Eso es El triunfo es para ustedes señores Muchísimas gracias Si te preguntan soldado De dónde eres, quién eres tú Siempre con la frente en alto Grita con fuerza, soy del Perú Soy guerrero, soy soldado Muy valiente por tradición Que no le teme a la muerte Y doy a mi patria, mi corazón Que no le teme a la muerte Y doy a mi patria, mi corazón Si enemigos en la guerra Quieren llevarse la bicolor Me encontrarán un soldado Que desde el morro se inmolará Nunca tendrán mi bandera Y envuelta en ella Hacia la eternidad Así se eleva mi alma Acariciando el cielo azul Así se eleva mi alma Acariciando el cielo azul ¡Vamos ahí! El ejército peruano Orgullo de mi nación Vencedor de las batallas Soy heredero por tradición Soy guerrero de los bravos Orgullo de mi nación Vencedor de las batallas Un gran soldado Soy del Perú Porque eres guerrero y valiente Heredero de una gran tradición Hoy te canto a ti Soldado del Perú En la costa, sierra y selva Un pecho verde palpitará Como emblema de justicia Que anuncia al viento la libertad Es mi bandera peruana La roja y blanca, la bicolor La que defiendo con sangre Con puño, alma y corazón La que defiendo con sangre Con puño, alma y corazón ¡Vamos ahí! Del ejército peruano Del ejército peruano Orgullo de mi nación Vencedor de las batallas Soy heredero por tradición Soy guerrero de los bravos Orgullo de mi nación Vencedor de las batallas Un gran soldado Soy del Perú Un gran soldado Soy del Perú Gracias José Escobedo Buena papo Somos comando administrativo Del cuartel general del ejército Muchísimas gracias Ustedes son los ganadores Y muchísimas gracias al jurado Por haber metido que esta canción Sea un hilo ya del ejército peruano Gracias Muchas gracias